Queen, bienvenido a los microfonos de la W Radio, la escucha en Colombia y el mundo. ¿Se sañó en algún momento a alcanzar el cuarto lugar en sus primeros olímpicos? Bueno, en realidad, nunca había soñado esto, siempre pensé que era imposible o algo muy difícil, pero bueno, aquí estoy. Orgullosa de tener la oportunidad de representar a Colombia, de estar entre las cinco primeras en los olímpicos, por primera vez el BMX freestyle colombiano. Así que orgullosa y feliz, súper contenta de cómo actúe allí y con ganas de seguir yendo a competencia y representar muy bien a Colombia. ¿Y cómo fue el entrenamiento mental pasando de la primera ronda a la segunda? Porque salió con toda esa segunda. Sí, en realidad dije como que bueno, vamos a hacer lo que siempre he hecho, vamos a divertirnos y a asegurar esto, quedar entre las cinco primeras. Y así fue, todo salió súper bien en esta y de cuarta. Ahí estaba, Queen Saray Villegas, el primer diploma olímpico de Colombia, asegurado cuarto lugar en la prueba del BMX freestyle. La W sigue acompañando a los deportistas colombianos en París 2024.